Sí, precisamente estará en estos momentos la votación nominal para elegir al presidente de la Cámara de Senadores periodo 2020-2021. Tres candidatos, el senador Oscar Cachito Salomón, el senador Fidel Zavala, el senador Silvio Ovelar, son los tres candidatos propuestos en sesión extraordinaria para asumir el cargo de presidente de la Cámara Alta. Estos ya tendrían que asumir sus funciones oficialmente ya el 1 de julio de este año. La votación es nominal y cuando se estaba desarrollando la sesión ordinaria, el propio Oscar Salomón solicitó que se levante la sesión teniendo en cuenta que no hay proyectos de relevancia política, que pueden esperar, inclusive pidió que se levante la sesión y que se pase directamente a esta sesión extraordinaria donde se está eligiendo al presidente de la Cámara de Senadores. Ya terminó la instancia de votación nominal, vamos a guardar el resultado final, hay algunas ausencias y también hay algunos senadores que se abstuvieron de esta manera para la elección de presidente de la Cámara de Senadores. ¿Edgardo, podemos escuchar esos resultados? Sí, en este momento se está haciendo el control pertinente. Ok. El resultado, por el senador Oscar Salomón, 24. Por el senador Miguel Zavala, 12 votos. Por el senador... Presidente, presidente. Sí, presidente. Presidente, sacaría, sí puede consignar su voto, por favor. Sí, volvió la señal, disculpe, presidente. Presidente, Ovelar, presidente. Muy bien. Silvio Ovelar. Senador Silvio Ovelar, seis votos, tres abstenciones y una ausencia. Con este resultado queda lecto el senador Oscar Salomón como presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso de la Nación por el periodo comprendido del 1 de julio del 2020 al 30 de junio del 2021. Congratulaciones y éxito al colega Cachito Salomón en las funciones que va a asumir a partir del... Se cortó el audio, Sara, pero veintitantos votos tuvo, obviamente, amplia mayoría para él, a diferencia de los otros dos postulados, Fidel Zavala, del Partido Patria Querida, y Silvio Ovelar, del mismo movimiento del actualmente electo Oscar Salomón. Si no escuché mal, tuvo veintitrés votos el senador Oscar Cachito Salomón, once Fidel Zavala y seis tuvo Silvio Ovelar. Edgardo, a ver si podés contarnos un poco sobre esto. Veinticuatro votos, Sara, veinticuatro votos tuvo el senador Oscar Salomón. De esa manera se convierte en el nuevo presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional. También ayer uno se sumaron, en el caso de Silvio Ovelar, seis votos. Y también Fidel Zavala. Una sola ausencia en este sentido dentro de la votación nominal. El veintitrés se necesitaba para que fuera electo Oscar Salomón, veinticuatro, finalmente obtuvo. Y varias abstenciones dentro de este marco también que se suma, digamos, a esas posturas que estaban en duda hasta último momento que podría volcar de alguna manera la balanza. Hay que recordar, el sector de los samanieguistas, en este caso, Lina Samaniego fue la que propuso y fue secundado por Juan Aspara. En el caso de Silvio Ovelar fue propuesto por Enrique Baquita. Y en el caso de Fidel Zavala la propuesta vino del propio Rasmussen, Estefan Rasmussen, de su misma bancada, sucundada por Fernando Silva Papel. Y en este momento ya se estaría pasando a las propuestas para los siguientes cargos. Vicepresidente primero y vicepresidente segundo. Igualmente a los secretarios parlamentarios dentro de lo que significa el periodo que arrancaría en funciones efectivamente, como dijimos, el 1 de julio de este año.